Para La Zorra, la tercera fue la vencida. Fue asesinado José Fernando Flores, alias La Zorra, presunto criminal que en los últimos años controló diversos puntos de venta de droga en Puebla. Fernando tenía un amplio historial delictivo y era ex convicto. En 2020 estuvo preso por los delitos de homicidio calificado y lesiones. Salió de la cárcel y de inmediato tomó el control de la venta de drogas en el Mercado La Unión. En junio del 2022 fue el principal objetivo de los sicarios en motocicleta que sembraron terror en la jornada de vacunación contra COVID-19 en el Centro de Salud Francisco I. Madero. ¿Qué pasó? Se escucharon un balazo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mi hermana! Fernando esperaba en la fila en medio de un tumulto de niños y padres cuando fue atacado en un ajuste de cuentas. La imagen del herido sentado en el camellón se viralizó, pero horas más tarde dieron a conocer que salió bien librado del ataque. Sus lesiones no fueron de gravedad. Lo mismo para dos menores y su papá, víctimas colaterales del hecho. Uno de negro con todo como un flagiado, de negro con mezclilla. El otro, el chofer, venía de blanco, pero ese ya no lo vi bien. Creo que está estable. Está estable porque fue una bala perdida lo que lo alcanzó. ¿En qué parte lo impactó? Parece que fue en la pompi. Pero estábamos armados hasta allá atrás y él estaba formado. Acabón estaba parado ahí. Uno de los dos autores materiales de esta agresión fue detenido cinco meses después en la Ciudad de México y se identificó como Raúl Nicolás alias El Cholo. Pero a pesar del atentado, Fernando alias La Zorra no aprendió la lección ni continuó delinquiendo. En 2022 volvió a pisar la cárcel tras ser detenido por la Policía Municipal de Puebla por delitos contra la salud. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que un juez de control le concedió llevar su proceso legal en libertad. En agosto del 2023 sufrió un segundo ataque en la zona de Las Ánimas. La zorra fue emboscada a disparos cuando manejaba su camioneta Jeep Cherokee. Escapó derribando la pluma del estacionamiento de una plaza comercial, pero su unidad fue alcanzada por más de 15 disparos. Una bala lesionó a su hijo de unos 20 años de edad que viajaba con él. Y por segunda vez, el peligroso delincuente libró a la muerte, al presentar únicamente heridas en las manos. Una mujer que también viajaba con ellos salió ilesa. Pero la tercera fue la vencida. Fernando alias La Zorra fue ejecutado al mediodía de este miércoles en Momoxpan, Junta Auxiliar de San Pedro Chulula. Circulaba en un automóvil blanco a un costado de la secundaria de Juan Blanca Espinosa, cuando fue abatido presuntamente por miembros de una banda rival. Con él viajaba una mujer que resultó herida. Cuerpos de emergencia y patrullas de la Policía Municipal de San Pedro Chulula y Cuautlancingo custodiaron la zona mientras peritos de la Fiscalía reunieron los indicios para esclarecer el ataque. Imagen Noticias Puebla.